ave maría purísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío y perdonarás por tu infinita misericordia amén ofrecemos los 100 requies por nuestros hermanos difuntos primero por los difuntos que vamos a rezar estos 100 requies este las personas que nos siguen en las redes sociales por los difuntos a los que les debemos oración de todos nosotros familias amigos conocidos por los difuntos más olvidados por los difuntos que mueren las personas que mueren sin su misa de cuerpo presente que mueren sin oración especialmente por por ellas por los difuntos más necesitados de la misericordia de dios de tantos de tantos modos su eterno descanso por interción esta madre santísima la virgen del carmen padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dioses sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellas y nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea, dale señores descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, descansen en paz, así sea, las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, así sea, dale señores descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, descansen en paz, así sea, las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno, descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Dale señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Descansen en paz Las almas de nuestros hermanos difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Dale señor el descanso eterno Descansen en paz Las almas de nuestros hermanos difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, descansen en paz, las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, descansen en paz, las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, Dale, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz Dale, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén si por tu sangre preciosa Señor les has redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, dale Señor el descanso eterno, descansen en paz, las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, dale Señor el descanso eterno, descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido. Que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.